Excelente, buenos días mis estimados y estimadas, nuevamente compartiéndoles un pequeño video a través del rincón del Tecolote, espacio cultural y tindrante, su amigo y servidor El Reno les da el cordial saludo y bueno comentarles que me encuentro precisamente entre las colonias de lo que es Cuba y parte de lo que es la Benito Juárez y la Lázaro en las riberas del río Jale aquí en Tlachinola y algo muy importante que les quiero compartir es acerca de lo que es la tradicional palma y la elaboración de los tradicionales sombreros hechos 100% a mano de aquí de los Tlapanecos y algo muy importante que nos venimos a dar cuenta es acerca de la importancia que tiene esta elaboración mencionarles y recordarles que los sombreros de palma aproximadamente el costo de su docena que realizan tiene un valor de entre 180 y 200 pesos y algo muy importante y característico es que todos los sábados se dan cita precisamente en lo que es el río Jale para adquirir la materia prima que en este caso es la palma y también por ofrecer sus sombreros algo muy importante y característico de aquí de lo que es Tlapa y principalmente de estos dos importantes grupos culturales principalmente de lo que son los Nazavi o Mixtecos y los Mepa, Lapanecos y que pues venimos a ver precisamente esta parte de la materia prima para la elaboración de los sombreros es importante mencionar también que los rollos tienen un costo aproximado de lo que es de 120, 140, 160, 180 hasta llegar a 200 pesos de acuerdo al grosor de lo que es la palma pero es algo muy importante que nos venimos a dar cita precisamente en lo que es la ribera del río Jale es algo muy importante y que yo los voy a invitar a que nos acompañen a ver este pequeño recorrido en este pequeño video precisamente lo que es la elaboración de la palma principalmente de los sombreros y por supuesto también de lo que es la compra de los rollos de palma ya les mencioné algunos precios pues bien hemos terminado con este pequeño recorrido de lo que es precisamente aquí en el Jale venimos a ver el producto principal de lo que es el sombrero y bueno pues compartirles y comentarles de la importancia que tiene el sombrero principalmente de palma y que pues es algo que debemos de fomentar, de adquirir y de conocer el valor de este producto tan importante de lo que es el sombrero de palma precisamente aquí en Tlachinola y pues característico de todos los sábados que es adquirir estos productos aquí en las riberas del río Jale y pues bueno cuando tengan la oportunidad vengan a darse su vuelta y adquieran estos productos se despide de su amigo servidor El Reno, espero les haya agradado el pequeño recorrido de este pequeño video gracias